En otros temas, Guerrero, prepara una gala espectacular de pirotecnia. Para hablar más de este evento, yo saludo a Santos Ramírez Cuevas, el secretario de Turismo en aquel estado. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo estás? Hola, Judy, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos allá en el estudio. Y, por supuesto, a tu amable auditorio que siempre nos sintoniza a ustedes. Muchas gracias por el recibimiento. Ya estás listísimo, ya está listísimo todo Guerrero para celebrar, cerrar este año y abrir el que viene, porque siempre se arma la pachanga allá en Guerrero, ¿no? Claro que sí, además, escucha muy atento los comentarios acerca del libro. Creo que un buen lugar para leerte un libro, sin duda alguna, puede ser la playa. ¡Uf, cómo no! Guerrero tiene muchas playas en las cuales estaremos llevando nuestra clásica y tradicional celebración de fin de año. Entonces, pues bueno, hay 10 municipios en todo el estado de Guerrero donde se llevarán a cabo la gala de pirotecnia, que pues gracias a nuestra gobernadora del estado, la maestra de Abilín, Salgado Pineda, ha dado continuidad. Pero además hemos hecho todo lo posible porque esta gran fiesta que seguramente muchos como tú y otras personas han vivido, pues tenga esos tintes y esos nuevos matices que nos vaya generando innovación y espectáculo. Es un espectáculo decirte que desde Costa Grande hasta Costa Chica, iniciando por Troncones y Saladitas, que es el municipio de La Unión, Ixtapas y Guatanejo, Bahías de Papanoa, San Jerónimo, Coyuca y Benítez, Acapulco, Playa Aventura, Iguala, Chilpancingo y Taxco de Alarcón, el día 31 de diciembre tendremos una gran celebración para festejar con todos nuestros visitantes. Y además, pues en uno de los estados con más tradición turística de toda la República, Santos. Claro que sí, miren, quiero decir nada más que esta fiesta empezó con la iniciativa privada hace muchos años y fue adoptando esos matices, es uno de los productos turísticos para nosotros más importante. La cereza en el pastel, sin duda, es Acapulco, a donde la bahía y quien ha tenido oportunidad de vivir este espectáculo de celebración de Año Nuevo, pues no podrá negar que la magia, el color que se vive ahí es inigualable. Vamos a tener 17 puntos de disparos en la bahía, pero además en la parte de tierra, desde pie de la cuesta y hasta la barra, hasta Barra Vieja, tendremos otros nueve. Entonces, estamos hablando de una sincronización que pocas veces se ve, 10 minutos de fuegos artificiales, más de 10 mil disparos y sincronizados al ritmo de una música que estaremos transmitiendo a través de la estación del gobierno del Estado de Guerrero. Pero, además quiero decirles que también por primera vez y buscando ya ser más incluyentes e integrar otro tipo de tecnologías, por primera vez tendremos un espectáculo de drones. Pues va a ser increíble poderlo observar. Muchas gracias, Santos Ramírez Cuevas, Secretario de Turismo de Guerrero. Y, por supuesto, pues toda la banda que se va a lanzar a Acapulco y a todos los sitios turísticos de ese estado, pues que disfruten muchísimo. Y a ti te mando un abrazo y que la paz es increíble. Muy buen año para ti. Los esperamos a todos acá con un buen mezcal y un buen pozole hoy es jueves. Ah, pues además el mezcal de Guerrero también es buenísimo. Gracias.